A lo largo de la historia, diversas figuras del espectáculo vivieron sus últimos años enfrentando problemas de movilidad, llegando a estar en silla de ruedas o completamente inmovilizadas. A pesar de ello, su legado y persistencia permanecen en nuestros corazones. David Silva, uno de los actores más versátiles de la época de oro del cine mexicano, falleció el 20 de septiembre de 1976, tras una serie de complicaciones derivadas de su diabetes y un accidente automovilístico. En 1971, debido a este accidente, sufrió daños severos en su pierna izquierda, que posteriormente tuvo que ser amputada por complicaciones relacionadas con la diabetes. En 1976, la enfermedad continuó su avance, lo que resultó en la amputación de su pierna derecha. Su condición se agravó, llevándolo finalmente a su muerte a los 61 años. David Silva es recordado por su amplia trayectoria en el cine mexicano, donde interpretó desde villanos hasta héroes, destacándose en películas como Campeón sin Corona, 1947, que le valió un premio a Ariel por su papel de Kid Terranova. También dio vida al mítico luchador Huracán Ramírez en las dos primeras películas de la saga. A lo largo de su carrera, compartió escena con figuras icónicas como Pedro Armendariz, Carmen Montejo y Sara García. Su legado como uno de los actores más distinguidos del cine nacional permanece vigente, siendo recordado por su elegancia y versatilidad en la pantalla. Eleazar García, conocido como Chelelo, falleció el 24 de agosto de 1999 a los 74 años. En sus últimos años, Chelelo sufrió una embolia en 1996, que lo dejó paralizado del lado derecho de su cuerpo. Después de tres años de tratamientos de rehabilitación, sufrió una grave caída en su rancho, lo que le provocó un hematoma cerebral. A pesar de ser sometido a dos cirugías de emergencia, su estado de salud no mejoró y su cuerpo no resistió el último procedimiento. Chelelo falleció en el quirófano, quedando inmovilizado de la cintura para abajo debido a sus problemas de salud. Su familia fue informada del desenlace en el hospital, sin poder despedirse de él antes de su muerte. Chelelo destacó en la época de oro del cine mexicano, participando en más de 200 películas a lo largo de su carrera. Su debut en Los Llaneros, 1961, junto a Antonio Aguilar, marcó el inicio de su éxito en la industria cinematográfica. Su habilidad para mezclar comedia y autenticidad en sus interpretaciones lo hizo popular, especialmente en películas como El tesoro de Pancho Villa, 1960, y La gitana y el charro, 1964. También trabajó en La valentina, 1966, donde su papel como un hombre común y corriente, pero lleno de humor y valentía, resonó profundamente con el público. Su carrera en el cine y la música lo convirtió en un ícono de la cultura popular mexicana, consolidando su legado en el entretenimiento nacional. Lola Beltrán falleció el 24 de marzo de 1996 a los 64 años, tras sufrir una tromboembolia pulmonar que deterioró rápidamente su salud. Días antes, había sobrevivido a un infarto, pero su condición empeoró debido a complicaciones derivadas de la trombosis, la cual generó coágulos que afectaron sus pulmones. En los últimos años de su vida, sus enfermedades cardíacas la obligaron a utilizar una silla de ruedas, lo que limitó severamente su movilidad y su capacidad para continuar con su carrera artística de manera regular. La cantante falleció en un hospital de la Ciudad de México, donde había sido internada debido a estas complicaciones. Lola Beltrán se destacó como una de las grandes exponentes de la música ranchera y del cine mexicano. Con una voz única, inmortalizó canciones como Cucurrucucú Paloma y participó en películas emblemáticas como Qué bonito amor y la cigarra. Su carrera artística la llevó a ser reconocida internacionalmente, convirtiéndose en un símbolo de la cultura mexicana. El 21 de noviembre de 1980, a la edad de 85 años, Sara García falleció en la Ciudad de México debido a un paro cardíaco. La actriz, que padecía una cardiopatía crónica y había sufrido una caída que le fracturó la cadera un año antes, se encontraba internada en el Hospital Inglés cuando su corazón dejó de latir. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron reanimarla. Sus restos descansan en el Panteón Español de la Ciudad de México. Conocida como la Abuelita del Cine Mexicano, Sara García inició su carrera artística como cantante de ópera. Sin embargo, su rostro severo y su talento dramático la llevaron a destacar en papeles de mujeres mayores, incluso desde joven. Participó en más de 150 películas, entre las que destacan Allá en el Rancho Grande, 1936, Los tres García, 1947, y El Inocente, 1956. En su vida privada se casó dos veces y tuvo una hija, la también actriz Fernanda Ibáñez. Enrique Lucero falleció el 9 de mayo de 1989, a los 68 años de edad, en la Ciudad de México. Desde hacía algunos años, el actor padecía una grave complicación en su columna vertebral que le impedía caminar con normalidad. A lo largo de sus últimos meses, esta condición se fue agravando, limitando su movilidad y provocándole dolor constante. Fue internado varias veces en clínicas de la capital mexicana debido a su delicado estado de salud. Su muerte fue atribuida a una insuficiencia respiratoria relacionada con las complicaciones que sufría, dejándolo postrado en cama hasta el día de su fallecimiento. Enrique Lucero fue ampliamente reconocido por su destacada participación en el cine mexicano e internacional, aunque su rol más recordado fue el de La Muerte en Macario, 1960. También brilló en producciones como Canoa, 1976, donde encarnó al cura Enrique Mesa, un personaje clave en la narrativa. En Estados Unidos, participó en películas de renombre como The Wild Bunch, 1969, y Butch Cassidy, and the Sundance Kid, 1969. Consolidando su carrera en Hollywood, Jaime Garza falleció el 14 de mayo de 2021, a los 67 años en la Ciudad de México. El actor, quien había sufrido la amputación de una pierna en 2014 debido a complicaciones de la diabetes y en sus últimos años, se enfrentó a problemas de movilidad y depresión. Murió a causa de una trombosis pulmonar. Garza inició su carrera en la década de 1970 y se destacó en telenovelas como Simplemente María, 1989, Rosa Salvaje, 1987, y Dos Mujeres, Un Camino, 1993. En cine, participó en películas como Los Albañiles, 1976, y Lola la Trailera, 1983. En su vida privada, estuvo casado con las actrices Alma Delfina y Viridiana Alatriste. Rodolfo de Anda falleció la noche del lunes 1 de febrero de 2010 en la Ciudad de México a los 66 años. El actor y productor, quien había sido internado el jueves anterior en un hospital al sur de la ciudad, desarrolló una trombosis en diferentes partes del cuerpo debido a complicaciones de diabetes e hipertensión arterial. De Anda participó en más de 20 películas como actor, destacando en cintas como El jinete solitario, 1963, y Los gavilanes, 1965. También produjo numerosas películas y series de televisión, incluyendo El Pantera, 2007 a 2009. En su vida privada, estuvo casado con la actriz Patricia Conde, con quien tuvo dos hijos, entre ellos, el también actor y productor Rodolfo de Anda Jr. Jorge Rusek falleció el 30 de julio de 1998, en la Ciudad de México a los 70 años. El actor, que padecía cáncer de próstata y había sufrido una embolia cerebral que afectó su movilidad, murió a causa de un paro cardíaco. Rusek participó en más de 100 películas, destacando en cintas como El ángel exterminador, 1962, de Luis Buñuel y Los caifanes, 1967. También tuvo una destacada trayectoria en teatro y televisión. En su vida privada, estuvo casado con la actriz Ofelia Gilmaine. Fanny Schiller falleció el 26 de septiembre de 1971 en la Ciudad de México, a los 70 años de edad. Su muerte fue causada por un infarto de miocardio y una condición médica conocida como angiocardioesclerosis, que afectaba el corazón y los vasos sanguíneos. Durante los últimos años de su vida, su salud se fue deteriorando, lo que la dejó limitada en su movilidad y actividades cotidianas. A raíz de sus problemas de salud, Schiller pasó sus últimos días con dificultades para moverse, dependiendo de la ayuda de su familia. Finalmente, su cuerpo fue sepultado en el Panteón Jardín, en la parcela de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. A lo largo de su carrera, Fanny Schiller se destacó en múltiples disciplinas del entretenimiento, comenzando en el teatro lírico y evolucionando hacia una sólida carrera en el cine y el doblaje. En cine, hizo su debut en 1941 con la película La Liga de las Canciones, y fue conocida por su versatilidad, participando en producciones como Doña Bárbara, 1943. Y vino el remolino y nos alevantó, 1949. Además, fue pionera en el doblaje en México, donde destacó por prestar su voz a importantes actrices internacionales. En su vida privada, fue esposa del también actor Manuel Sánchez Navarro, con quien tuvo a Manolo Fábregas, uno de los grandes actores y productores de teatro en México. Ignacio López Tarso falleció el 11 de marzo de 2023 a los 98 años, luego de ser hospitalizado por una neumonía que se agravó en sus últimos días. El actor fue ingresado en el Hospital Star Medica Roma 1 el 3 de marzo, tras presentar una oclusión intestinal. Su hijo, Juan Ignacio Aranda, compartió que, aunque inicialmente estaba lúcido, su estado se deterioró rápidamente, quedando incapaz de hablar ni comer, y entrando en un estado semiconsciente. Además de la neumonía, López Tarso sufría de insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar, lo que complicó su recuperación. La enfermedad respiratoria, agravada por su edad avanzada, limitó gravemente su movilidad, dejándolo prácticamente inmovilizado en sus últimos días. Ignacio López Tarso fue un icono del cine, la televisión y el teatro mexicano, con una trayectoria de más de siete décadas. Se destacó por sus papeles en películas emblemáticas como El gallo de oro y El hombre de papel, convirtiéndose en una figura clave del cine de la época de oro. A lo largo de su carrera, también incursionó en telenovelas y obras de teatro clásico, mostrando su versatilidad y pasión por la actuación. Joaquín Cordero falleció el 19 de febrero de 2013, a los 90 años, después de sufrir un infarto agudo al miocardio. Tras la muerte de su esposa, Alma Guzmán, con quien compartió 62 años de matrimonio, Cordero cayó en una profunda depresión que afectó severamente su salud. En sus últimos meses, la tristeza lo debilitó tanto que quedó en silla de ruedas, dependiendo de cuidados constantes. A pesar de los esfuerzos de su familia, su cuerpo no resistió el impacto emocional, lo que lo llevó a su fallecimiento en su hogar, luego de haber sido retirado de la casa del actor. Joaquín Cordero fue un destacado actor de la época de oro del cine mexicano, con papeles memorables en películas como Pepe el Toro y El libro de piedra. Además de su carrera en el cine, Cordero se destacó en la televisión, donde participó en más de 35 telenovelas, como La herencia y Pequeñeces. En el teatro, también brilló, cimentando una carrera artística que abarcó más de siete décadas. A pesar de su éxito, el fallecimiento de su esposa marcó un punto de no retorno en su vida, afectando gravemente su salud física y emocional. Anthony Quinn falleció el 3 de junio de 2001, a los 86 años en el Brigham and Women's Hospital en Boston, tras ser hospitalizado por una neumonía que agravó su condición de salud. Después de 17 días de internación, su estado se deterioró, causando un paro respiratorio que finalmente le quitó la vida. La enfermedad afectó significativamente su capacidad para moverse, dejándolo prácticamente inválido en sus últimos días, lo que sumado a su avanzada edad, complicó su recuperación. Su deceso marcó el fin de una era en la que fue uno de los actores más emblemáticos del cine internacional. Anthony Quinn se destacó en más de 300 películas a lo largo de su extensa carrera, con roles memorables como el hermano de Marlon Brando en Viva Zapata, 1952, actuación que le valió su primer Oscar, y como el icónico Sorba en Sorba, El Griego, 1964. Además de su faceta como actor, Quinn fue un apasionado del arte, habiendo expuesto sus pinturas y esculturas en diversas partes del mundo, incluyendo Buenos Aires en 1992. En su vida personal, Quinn fue un hombre de múltiples amores, y su legado tanto en el cine como en el arte, sigue siendo recordado hasta hoy. Leonor Yausaz falleció el 13 de febrero de 2003, a los 73 años, debido a complicaciones derivadas de la artritis deformativa y osteoporosis, padecimientos que habían deteriorado gravemente su salud en los últimos años. A pesar de su resistencia, la actriz enfrentó problemas de movilidad que la obligaron a depender de un bastón para caminar. Su condición física se fue agravando, y el temor de convertirse en una carga para otros. Finalmente, su vida llegó a su fin en la Ciudad de México, y su cuerpo fue cremado en el Panteón Español. Leonor Yausaz fue una destacada actriz de la época de oro del cine mexicano, conocida por su participación en películas icónicas como Ensayo de un crimen de Luis Buñuel, y Los Fernández de Peralvillo, por la cual ganó un premio Ariel. Su versatilidad la llevó a destacarse también en televisión, donde brilló en telenovelas como La Llena, Juana Iris, Dulce Desafío y El Premio Mayor. A lo largo de su vida, Yausaz vivió rodeada de lujo y éxito, pero también enfrentó momentos de dificultad emocional y económica. Su vida personal estuvo marcada por relaciones intensas y extravagantes, como su matrimonio con Alejandro Jodorowsky y su relación con Chucho Dávila, quien construyó el Teatro Insurgentes en su honor. Claudio Brooke falleció el 18 de octubre de 1995, a los 68 años en la Ciudad de México, debido a un cáncer de estómago que lo aquejó en sus últimos meses de vida. La enfermedad debilitó rápidamente su estado físico, afectando su movilidad en sus últimos días y obligándolo a reducir considerablemente su actividad profesional. Durante su batalla contra el cáncer, Brooke continuó recibiendo tratamiento, pero la agresividad del padecimiento fue irreversible. Tras su fallecimiento, su cuerpo fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, y su velorio fue acompañado por familiares y amigos cercanos. Claudio Brooke fue un actor versátil y reconocido tanto en cine como en teatro y televisión, destacándose en películas como Simón del Desierto de Luis Buñuel, donde interpretó el icónico papel de Simón. Además, participó en exitosas telenovelas como La Pasión de Isabela, El Camino Secreto y Teresa. Brooke también fue un reconocido actor de doblaje, aportando su voz a importantes producciones internacionales. Su carrera artística lo llevó a ganar dos premios Ariel por sus destacadas interpretaciones, consolidando su lugar en el Paseo de las Luminarias. Romney Brent, nacido como Rómulo Larralde, falleció el 24 de septiembre de 1976 a los 74 años en la Ciudad de México. Brent, quien había sido un reconocido actor, director y dramaturgo en el ámbito teatral y cinematográfico tanto en México como en el extranjero, sufrió complicaciones de salud en sus últimos años, lo que afectó su movilidad. Durante sus últimos siete años, trabajó como profesor de teatro en la Ciudad de México, pero su condición física empeoró gradualmente. Romney Brent destacó principalmente en el teatro, participando en producciones de Broadway como The Lucky One y Joan of Lorraine. También actuó en Londres en la década de 1930, donde compartió escenario con figuras importantes y colaboró con grandes nombres como Noel Coward. En el cine, apareció en diversas películas, incluyendo Las aventuras de Don Juan, 1948, donde interpretó al rey Felipe III. Claudio Obregón falleció el sábado 7 de noviembre de 2015 a los 74 años debido a un paro cardiorrespiratorio. El actor, conocido por su destacada trayectoria en el teatro mexicano, estuvo en silla de ruedas durante sus últimos años, lo que limitó su movilidad, pero no su pasión por el arte escénico. Su último trabajo fue en la obra Endgame, final de partida, de Samuel Beckett, donde además de actuar, también tradujo y adaptó el guión. Claudio Obregón fue un actor emblemático que dedicó más de cinco décadas al teatro, trabajando con reconocidos directores como Ludwig Margules y José Solé, y protagonizando grandes clásicos de la dramaturgia universal como El Rey Lear de Shakespeare. Recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos la medalla Bellas Artes por 50 años de trayectoria. Columba Domínguez falleció el 13 de agosto de 2014, a los 85 años, debido a un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Ángeles Santa Elena. En sus últimos años, la actriz había sido hospitalizada por una neumonía que complicó su salud, dejándola en silla de ruedas e inválida. A pesar de su debilitamiento físico, Domínguez siguió siendo recordada como una de las grandes leyendas de la época de oro del cine mexicano. Su sobrino Yulano Molina fue quien compartió la noticia de su fallecimiento a través de redes sociales, lamentando la pérdida de quien fue considerada una de las mujeres más bellas y talentosas del cine nacional. Columba Domínguez destacó en filmes icónicos como Pueblerina y Maclovia, cintas que la consagraron como una de las mejores actrices de su época. Trabajó con grandes directores como Emilio Fernández, Luis Buñuel y Julio Bracho, consolidando su carrera con más de 60 películas. Además de su éxito en el cine, participó en telenovelas como Los ricos también lloran y La tormenta. Domínguez también se dedicó a la danza, la pintura y la escritura, publicando en 1987 su libro Emilio, el indio que amé. A pesar de sus problemas de salud, Columba mantuvo su presencia en el mundo del cine, participando en su último trabajo en En el último trago, 2014, homenajeando a José Alfredo Jiménez. Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito, falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años en su casa en Cancún, México, debido a complicaciones de salud. En los últimos años de su vida, el actor padeció de una enfermedad neurodegenerativa conocida como Parkinson en su etapa tardía, así como una enfermedad de multiinfartos. Estos padecimientos afectaron gravemente su movilidad, dejándolo inválido y en silla de ruedas. A medida que su salud empeoraba, su condición provocó cambios de personalidad y comportamiento, algo que sorprendió a su familia. Su esposa, Florinda Mesa, reveló que estos problemas de salud aceleraron su deterioro, llevándolo a tomar la decisión de hacer su testamento poco antes de su fallecimiento. A lo largo de su carrera, Roberto Gómez Bolaños creó algunos de los personajes más icónicos de la comedia mexicana, como El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. Su trabajo como actor, guionista y director dejó un legado imborrable en la televisión mexicana y en el corazón de millones de seguidores a nivel internacional. Chespirito también fue un talentoso dramaturgo y creativo que comenzó su carrera escribiendo guiones en los años 60, antes de alcanzar la fama con sus propios programas de televisión. Lupita Tobar falleció el 12 de noviembre de 2016 a los 106 años en su casa de Los Ángeles, California. En sus últimos años, la actriz había enfrentado complicaciones de salud, especialmente relacionadas con su corazón, lo que finalmente la llevó a su fallecimiento. Desde hacía tiempo, debido a su avanzada edad y a su delicado estado físico, utilizaba una silla de ruedas especial para facilitar su movilidad. Su sobrina, Lucy Tobar, compartió la noticia del fallecimiento, destacando que la actriz estaba ya muy cansada en los días previos, con complicaciones que se habían intensificado desde el jueves anterior a su muerte. Lupita Tobar fue una figura emblemática del cine mexicano, recordada por su papel en Santa, 1932, la primera película sonora mexicana, y por su participación en la versión hispana de Drácula, 1931. Su carrera abarcó tanto México como Hollywood, donde protagonizó varias películas en español y en inglés. En 2001, recibió el Ariel de Oro en reconocimiento a su destacada trayectoria en la industria cinematográfica. Tobar es considerada una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, junto a figuras como María Félix, Dolores del Río y Katy Jurado, dejando un legado imborrable en la historia del cine. Chayito Valdés, reconocida como La Alondra de México, falleció el 20 de junio de 2016 a los 71 años tras haber permanecido en estado vegetativo durante 13 años. El accidente que marcó su destino ocurrió en septiembre de 1985, cuando el vehículo en el que viajaba rumbo a Texas volcó debido a que el conductor se quedó dormido. Como resultado, la cantante sufrió una fractura en la columna vertebral, que la dejó inmovilizada de las piernas y confinada a una silla de ruedas. A pesar de varios tratamientos y cirugías, Chayito nunca recuperó la movilidad en sus extremidades inferiores. En 2003, una caída en el aeropuerto de Guadalajara provocó complicaciones que derivaron en convulsiones, llevándola a un coma prolongado del que nunca despertaría. Chayito Valdés fue una de las cantantes más icónicas de la música regional mexicana, destacándose por éxitos como Besos y Copas, Caballo Prieto Azabache y Compréndeme. Con una trayectoria que abarcó más de 450 canciones grabadas y 40 producciones, llegó a competir en popularidad con artistas como Vicente Fernández. Además de su carrera musical, incursionó brevemente en la política como diputada federal. A lo largo de su vida enfrentó obstáculos personales y profesionales, pero su tenacidad la llevó a volver a los escenarios en el año 2000, años después de su accidente. Emilio Azcárraga Vidaurreta falleció el 23 de septiembre de 1972 a los 77 años en el Hospital Metodista de Houston, Texas, a causa de un paro cardíaco. En sus últimos días, el fundador de Telesistema Mexicano enfrentó problemas de salud que le dificultaban caminar, por lo que utilizaba un bastón para movilizarse. Su deceso marcó el final de una era para el conglomerado mediático que ayudó a construir, consolidando su lugar como pionero de las telecomunicaciones en México. Su fallecimiento fue anunciado a través de XEW, una de las estaciones radiales que él mismo fundó y que llegó a ser conocida como la voz de la América Latina desde México. Azcárraga Vidaurreta, quien había comenzado su carrera en el negocio del calzado y luego en la distribución automotriz, se convirtió en un magnate de los medios de comunicación. Fundó XEW AM en 1930, la primera gran estación de radio en México, y en 1951 lanzó su primer canal de televisión, Canal 2 XEW TV, que más tarde sería parte del conglomerado Telesistema Mexicano. Este imperio de medios se expandió para incluir radio, televisión y cine, y sentó las bases para lo que después se convertiría en Televisa, una de las principales compañías de comunicación en el mundo hispanohablante. Pedro Vargas falleció el 30 de octubre de 1989 a los 83 años en la Ciudad de México, debido a complicaciones derivadas de la diabetes que padecía. Durante sus últimos días, el ruiseñor de las Américas enfrentó un deterioro significativo en su salud, lo que lo dejó en silla de ruedas, limitando su movilidad. Vargas murió mientras dormía, sufriendo un paro respiratorio que puso fin a su vida. Pedro Vargas fue un reconocido tenor y actor de la época de oro del cine mexicano, destacando no solo por su preparación operística, sino también por su incursión en la música popular, donde alcanzó fama internacional. Fue uno de los principales intérpretes de Agustín Lara, y participó en más de 70 películas a lo largo de su carrera. Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran, Jinetes en el cielo, Allá en el rancho grande, y Obsesión, temas que lo convirtieron en una leyenda de la música y el cine mexicano.